En los últimos años, quien me conoce sabe de más que he mejorado mi nivel de inglés de forma muy notable y si no me conoces, quédate en este vídeo porque te voy a explicar, como has visto en el título maneras de mejorar tu inglés de forma más rápida, pero ya no tanto de forma más rápida sino de forma más efectiva, es decir, que aprendas un inglés mejor que seas capaz de recordarlo, que seas capaz de utilizarlo bien y yo te voy a comentar los trucos que he seguido a lo largo de estos años te voy a comentar básicamente tres grandes grupos, tres grandes etapas que he vivido para aprender este idioma y evidentemente esto requiere tiempo, que nadie os diga que los idiomas y en concreto en inglés en este caso se puede aprender en pocos meses, porque sí, puedes aprender algo pero realmente mejorar un idioma, perfeccionarlo y pulirlo requiere años pero evidentemente podemos tener ciertos trucos para mejorarlo pero antes de todo esto, déjame que me presente si no me conoces, yo soy Alejandro, evidentemente te agradezco que estés en este vídeo y te voy a hacer un poco de spam antes de empezar el vídeo y te voy a decir por qué deberías seguirme primero porque tengo este canal de YouTube donde hablo de esto de inglés he hablado mucho de Londres, ya sabéis que he estado viviendo en esta ciudad más de cuatro años bueno, en esa ciudad porque he vuelto a España, luego te hablaré sobre eso también en TikTok, a Leon Focus, hablo de Inglaterra, hablo de vídeos de inglés te doy tips interesantes en mi Instagram, a Leon Focus también y sobre todo te recomiendo, en la descripción te lo dejo mi podcast, La Fábrica de Alejandro, que lo tienes en Spotify y en más plataformas y también mi canal de Telegram, La Fábrica de Alejandro donde cuelgo todos los vídeos, novedades, etc, etc así que sígueme en todos estos sitios perdón por tanto spam, pero en mi canal y lo tengo que hacer antes de comenzar este vídeo dicho esto, ¿cuáles son estas tres etapas que yo he seguido para mejorar mi nivel de inglés? evidentemente esto no es una verdad absoluta dependerá también de la persona, dependerá de vuestra velocidad de aprendizaje de lo que os guste el inglés o no pero estas formas, creo que utilizando el sentido común son bastante útiles y bastante efectivas la primera, y esto yo creo que es una verdad absoluta no sé, al menos en mi opinión es que el idioma lo tienes que estudiar, ¿de acuerdo? esta va a ser tu primera etapa porque está muy bien irte, por ejemplo, a otro país a aprender inglés desde cero lo vas a aprender pero yo, sinceramente, para evitar que lo pases mal y sobre todo para conocer el idioma y mejorar más rápido te recomiendo que lo estudies y es necesario, la teoría es necesaria y tienes que aprender gramática tienes que aprender reglas el uso de ciertos verbos el uso de muchas cosas en el idioma ¿y cómo se puede aprender esto? pues evidentemente hoy en día tenemos muchísimos métodos, evidentemente yo te recomiendo que elijas el que más te guste pero yo creo que al final la combinación de todos ellos hacen que tu nivel de inglés y tu estudio del idioma sea mejor te recomiendo que te apuntes a una academia te recomiendo que tengas un profesor particular en definitiva, alguien que te enseñe y si puedes ser con gente nativa, mucho mejor porque te va a enseñar esas cositas que no te enseña alguien como yo que soy español pero al fin y al cabo el inglés no es mi idioma nativo así que yo te recomiendo eso pero si la academia, un profesor y demás no es lo único que te mola o te motiva poco o te resulta muy pesado evidentemente tenemos muchas vías en YouTube tienes muchísima gente que enseña inglés así que puedes apuntarte a cursos puedes comprar cursos puedes ver vídeos en YouTube de muchísima gente de verdad, hay muchísima peña hoy en día enseñando inglés y realmente de forma muy efectiva aprovecho para dejarte por aquí una lista de reproducción con vídeos de menos de un minuto donde te enseño palabras y frases de inglés muy útiles para el día a día así que échale un vistazo después de este vídeo porque puede ser muy útil y aparte de vídeos y todo eso también tienes aplicaciones solamente tienes que irte a la tienda de aplicaciones tienes Duolingo, tienes Babel tienes muchísimas, muchísimas que te pueden enseñar a aprender inglés de una manera efectiva, jugando divertida yo soy de los que piensan que aprender un idioma no tiene que ser un coñazo aprender un idioma tiene que ser práctico tiene que ser interesante y sobre todo te tiene que gustar porque si no te gusta y no hay dinamismo el idioma no se va a aprender bien así que el estudio del idioma es interesante fijaros que en mi etapa en Londres yo era profesor de español y una de las cosas que los ingleses no saben tradicionalmente es la gramática entonces como no saben la gramática a la hora de aprender otro idioma les cuesta mucho más porque si yo te quiero explicar a ti lo que es un verbo, lo que es un sujeto lo que es un complemento, etc. y tú no lo sabes evidentemente a la hora de traducir va a ser mucho más complicado y a la hora de hacer ciertos ejercicios y a la hora de entender el idioma así que la gramática y todo esto es muy importante pero no os paséis la teoría en su justa medida y que te sirva para entender el idioma así que esta sería esta primera etapa que yo te recomiendo que hagas Lo segundo y aquí no voy a descubrir la rueda ni nada de eso pero a mí me ha servido mucho y sobre todo debería haberlo empezado a hacer antes es que consumas contenido en inglés lo que quieras lo que te guste ¿de acuerdo? puede ser en cualquier formato yo te recomiendo personalmente series, vídeos, películas en inglés ¿de acuerdo? ya sean americanas, británicas, australianas lo que sea pero que las veas en inglés y lo más importante que no te pongas subtítulos en español ¿por qué? pues por la sencilla razón de que a veces las traducciones no son 100% exactas están traducidas para que suenen bien en español y yo te recomiendo que lo veas en inglés quizás te va a costar un poco más quizás las primeras veces cuando estás aprendiendo vas a pillar un 5% de la serie o de la película pero créeme que conforme pasa el tiempo vas entrenando el oído no es algo que tú vas a ser consciente de ello sino que cuando pase un periodo largo de tiempo vas a ver que tu capacidad de entendimiento y de comprensión va a ser mucho más alto eso me pasó a mí yo al principio las series no las entendía muy bien se me escapaban muchas palabras tenía que parar los capítulos para buscar ciertas palabras pero conforme he ido viendo más contenido se me ha ido quedando recuerdo cuando no era capaz de entender los vídeos de YouTube de YouTubers americanos que yo los sigo mucho me frustraba pero hoy en día no tengo ningún problema para entenderlos y eso sin duda es por algo así que la práctica lo requiere todo consumir mucho contenido en inglés ¿por qué? pues porque vais a ver que el estudio que os he dicho antes del idioma se va a ver reflejado en eso vais a saber oye pues esto soy capaz de identificar por qué se usa así mira cómo lo usan aquí y unido a la foto el vídeo el audio se te va a quedar todo mucho mejor así que te lo recomiendo y evidentemente aparte de series vídeos y todo eso los libros son maravillosos lee en inglés lee novelas en inglés lee revistas lee artículos lo que más te guste porque va a haber palabras que no vas a ser capaz de entender por ejemplo las noticias yo a veces las leo y digo joder este titular ¿qué narices significa? pues leer cosas de esas porque realmente os va a resultar de utilidad yo personalmente lo que hago es consumir muchas series en inglés mucho youtube en inglés leo noticias en inglés y veo las noticias por ejemplo la bbc veo sky news que la tenéis en directo en youtube en definitiva yo esto es lo que hago y ahora me he vuelto a España pero sigo haciéndolo y eso os aseguro que os va a mejorar el idioma brutal y evidentemente la tercera etapa o el tercer consejo que yo os recomiendo para aprender el idioma yo creo que este es el más infalible de todos el que más mal os lo hace pasar pero el más efectivo es irte a vivir a otro país ¿de acuerdo? esto a mi me ha ayudado muchísimo esto yo diría que lo que más me ha ayudado en la vida ha sido irme a vivir al Reino Unido pero no tiene por qué ser Reino Unido puede ser Estados Unidos puede ser Australia cualquier país de habla inglesa está bien en mi caso si no me conocéis yo he estado viviendo más de 4 años en Londres y los que me seguís por el canal normalmente ya sabéis lo que he hecho en esta ciudad y tenéis muchos vídeos en el canal sobre eso pero vivir en Reino Unido más de 4 años me ha permitido mejorar mi nivel de inglés mucho ¿por qué? pues porque yo fui con un cierto nivel de inglés pues aceptable bastante bueno pero yo me creía que era mejor de lo que realmente era cuando yo empecé a tratar con ingleses a trabajar en el colegio que trabajaba y demás me di cuenta de que había muchas cosas que no entendía había muchas cosas que no sabía y había muchas cosas que nadie me había explicado con lo cual ahí empieza el proceso de adquirir esas expresiones esas frases y ese uso del inglés que no te enseñan en academias así de fácil ¿y cómo he mejorado el nivel en Reino Unido? pues básicamente bueno tengo aquí todo apuntado para que no se me olvide trabajar con ingleses eso es lo que yo recomiendo porque si al final te rodeas de gente que habla tu mismo idioma no vas a mejorar nada trabajar con ingleses o con gente de otro país que hable inglés es maravilloso y de verdad que mejora muchísimo tu nivel de inglés y a mí me encanta por ejemplo aprender expresiones del día a día en Inglaterra frases que se utilizan normalmente frases que no te enseña nadie y eso solamente se consigue trabajando con británicos con americanos lo que sea te lo van a enseñar porque lo usan en su día a día luego por otro lado practica la conversación constantemente no te quedes callado de verdad esto es un esto me llama mucha atención porque nos pasa todo y creo que como españoles nos pasa especialmente el miedo a hablar en inglés el miedo a si me equivoco si meto la gamba si hago errores pensad que nadie puede creerse lo suficientemente perfecto y prepotente como para daros lecciones o reírse de vosotros porque tengáis errores en inglés piensa por ejemplo un británico que está aprendiendo español también comete muchísimos errores te lo digo yo que he estado enseñando español a británicos comete muchos errores y no por eso hay que reírse ni nada mejorar y cometer errores es la única manera de darte cuenta de lo que tienes que mejorar y yo he metido muchas gambas hablando en inglés y a raíz de eso me he dado cuenta y lo he corregido en el futuro me ha pasado con muchos verbos y con muchas preposiciones que no sabía usar ahora lo sé usar ¿por qué? pues porque me he equivocado muchas veces he metido mucho la gamba así que esa es la manera no tengáis miedo no os quedéis callados practicar conversación por otro lado yo veía muchísimo la televisión inglesa o la americana lo que queráis para aprender vocabulario ¿por qué? pues porque la televisión de cada país es un reflejo de la cultura también y se utilizan muchas frases típicas en las noticias en las series en programas de entretenimiento en todo esto es muy útil así que ver la televisión de ese país es clave por otro lado incorporar nuevas frases típicas yo creo que esto es genial intentarlo de verdad cuando escuchéis una frase que es típica que en esta lista de reproducción que os he dicho antes hablo de muchas de ellas cuando escuchéis una de estas incorporadlo en vuestro vocabulario porque os vais a sentir muy bien y sobre todo os vais a sentir mucho más integrados en el país yo cuando en Inglaterra empecé a utilizar frases típicas que usan los ingleses me empecé a sentir mucho más como en casa digo joder estoy empezando a entender la cultura guay me miran con cara de les interesa mucho el idioma les interesa hablar como nosotros con lo cual está muy bien así que aprovechar esto no como un calvario de tengo que aprender un idioma sino como una experiencia enriquecedora de que lo vais a pasar quizás un poco más pero es que cuando aprendáis ciertas cosas ya están ahí no se os van a olvidar quizás se oxide un poco si no practiquéis el idioma pero van a estar ahí en vuestra cabeza así que bueno me callo ya estos han sido los consejos que os tenía que dar sobre cómo yo he mejorado mi nivel de inglés evidentemente esto depende de la persona pero yo desde mi punto de vista te aconsejo esto si quieres mejorar tu nivel porque realmente esto no es una varita mágica esto no es tomarse algo y de repente ya saben inglés esto es un proceso que dura años y pulir un idioma requiere de mucho tiempo así que nada espero que estos consejos os sirvan y nada poco más que contaros si os ha gustado mucho este vídeo pues evidentemente lo que podéis hacer dejaros un like porque a mí me sirve mucho compartir el vídeo con la gente que quiera aprender mejor inglés seguidme en el canal seguidme en redes sociales os dejo todo en la descripción y nada nos vemos en próximos vídeos si tenéis alguna idea de vídeos y demás dejádmelo en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos saludos a todos y a todas y hasta otra bye bye